En una librería, ¿se puede encontrar el secreto de la vida? De eso hablamos hoy. Acá se lee. Acordate, leerás lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro, por primera vez en la vida, en la vida estoy leyendo novedades, libros que salen publicados este año. Increíble. Bueno, este libro es un libro que salió publicado este año, se llama La librería del mal salvaje de Hernán Vera Álvarez, un colega, amigo, argentino viviendo en Miami. Y vamos a ver un poquito de qué se trata, yo lo tengo aquí en mi Kindle, de qué se trata y por qué me encantó un montón. La premisa de este libro son básicamente apuntes de un librero. O sea, el hilo conductor de esto es un personaje principal que es un escritor devenido en librero que trabaja en una librería en Miami y va haciendo apuntes y recontos de esa vida diaria en la librería. Y en el medio de esos capítulos que son muy cortos, a veces es una entrada de una sola carilla, a veces un poquito más, en el medio de eso vamos viendo un poco lo que le pasa a él, lo que es la vida en otro lugar, la vida de los expatriados o la gente que se va a vivir, que se va a vivir, que emigra y va a otros lugares. Vemos también un poco el trasfondo de la vida de los autores, los personajes. Y en el medio de eso también tenemos data random y súper divertida de autores en general. O sea, tenemos desde fechas de publicaciones, quién se negó a publicar, a reeditar su primer libro, cómo se conectan, quién le hizo el prólogo a quién y así. Hay una lista de data que me pareció súper divertida, entretenida, que se mezcla entre diferentes capítulos de esta novela. Y esta novela, para mí, lo que tiene interesante es esto, es la suma de todos estos pedacitos que, por eso decía, hace un poco a la vida diaria de uno, ¿no? Donde hay una reflexión profunda, hay un hecho cómico, una situación, hay data, información que nos sirve, que nos lleva, que nos invita a pensar. Y de nuevo volvemos a este protagonista que, por un lado, a veces lo veo como un espectador de lo que va pasando, ¿no? Y que la librería sigue siendo como una ventana donde se van mostrando todos estos personajes y aparecen y los van apareciendo. Y también lo vemos a él tomando ciertas decisiones o tomando cierto punto de vista, ya sea en lo que decide compartir o en lo que decide contar. La verdad que se me hizo súper amena. A mí me gustan muchísimo, me gustan mucho, mucho los libros donde hay personajes que venden libros o son libreros. Les puedo nombrar uno, el año pasado o el anterior leí uno que se llamaba, hay algo de, era de un club de libros, re lindo. Creo que lo voy a dejar por acá, pero realmente me parece que tiene como ese atractivo de, tenés un poco la historia de la persona que está vendiendo el libro, las personas que van y también los libros que están ahí. Y eso hace que suma muchas capas de diferentes interpretaciones y diferentes colores y tonalidades a la historia. Así que es un libro súper dinámico de leer, como dije, capítulos muy cortitos, entradas que algunas te hacen repensar, otras te hacen reír. Y llegas al final donde vas acompañando a este personaje en diferentes decisiones hasta que termina con una decisión final. Así que está muy buena, altamente recomendado. Y como siempre, ya saben que lo divertido aparece acá abajo. Mi propuesta de hoy es hablar de libros donde los protagonistas trabajan en una librería, son libreros o venden libros. No me sale el nombre del otro que quiero decirte, tiene un nombre súper raro. La sociedad del pay, de la torta, no sé qué, que estaba buenísima, que era un club de lectura. La librería creo que era el otro. Pero bueno, la idea es que recomendemos acá, esa es la premisa. Recomendemos, si lo leíste este, ¿qué te pareció? Y sigamos recomendándonos libros donde los protagonistas vendan libros, son libreros o trabajan en una librería. Me parece que es un toquecito que le da la historia, que le da un gusto muy especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!